Nos metemos con el mundo del básquetbol para saludar a uno de los grandes emblemas del básquetbol en la provincia de las últimas décadas porque decíamos el apellido Dimas, así lo grafica y así lo da en su legado también y por eso le saludamos al querido Álvaro para hablar de esta actualidad de Chañera de James Craig y lo que es esta alida provincial. Querido Álvaro Javier te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javi, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien, el gusto de siempre de charlar y bueno, un poco como decíamos, la vida tuya y de tu hermano aquí en Río Cuarto es no solo sinónimo de básquetbol sino de vigencia también, ¿cómo pensás un poco en toda la carrera que siguen haciendo, construyendo en estos tiempos donde se ve una clara vigencia de lo que han sido? Bueno, me parece que es un premio también a la pasión que uno tiene por este deporte porque siempre hemos seguido alimentando las ganas de poder estar y poder competir nos encontramos en una situación que disfrutamos también de otras cosas más allá de estar dentro de una cancha y bueno, sinceramente todavía las pilas no se agotan y es lo más importante y lo que te lleva a seguir tratando de estar y de poder jugar y de poder competir, ¿no? Seguro. Un poco en tu presente, Álvaro, ¿qué es Chañares? Coméntanos un poco, ¿qué club encontraste? Mirá, yo hace cuatro años que estoy en el club porque soy entrenador ahí y bueno, justo se dio esta posibilidad de poder jugar provincial ellos lo tenían ya asumido a principio de año, que lo querían jugar el club sinceramente hoy tiene seis o siete personas que son padres, ni más ni menos pero que bueno, han llevado el club a otro, lo han subido un escalón más porque en realidad en estos últimos cuatro años que yo estoy han hecho una cancha nueva han hecho el parqué, han hecho albergues que si bien estaban ya de antes ahora lo han dividido y lo han formado pequeños departamentos que están muy buenos un montón de cosas que deportivamente han servido para encarar esto e institucionalmente el club hoy está muy bien me parece que la cabeza es Luciano Galfré, que es el presidente está Daniel Gerbago, que hace muchos años que está y me parece que es una persona sumamente emblemática para la institución y después hay un par de dirigentes más como Benny, Manuel Pérez, Chuchu Rodolfi por ahí no me quiero olvidar de mucha gente, pero gente que sinceramente está ahí y bueno, le han dado un escalón, han subido un escalón en estos cuatro años sinceramente desde que tú y yo han hecho todo para seguir creciendo y una liga, Álvaro, esto lo charlamos siempre con la parte actora, digamos, con ustedes, con los dirigentes que va creciendo en un montón de cuestiones no solo la cantidad de equipos que hay, sino también el nivel creo que es un punto fundamental a la hora de entender el porqué del básquetbol de Córdoba ¿qué tipo de liga estás percibiendo? Mira, yo creo que por primera vez después de muchos años yo jugué las últimas cuatro o cinco antes de la pandemia y sinceramente el nivel había bajado mucho había muy pocos jugadores, había muy pocos equipos en realidad hoy me parece que ninguna zona tiene dos equipos que se distinguen mucho de los demás me parece que ha vuelto a ser más competitiva han vuelto muchos jugadores hay muchos jugadores que están esperando hacer una buena liga para poder jugar un torneo federal entonces eso le da un plus a la liga provincial como creo que hace bastante que no tenía ni hablar que hace 20 equipos que yo creo que, no sé me parece que te estoy hablando, puedo decir alguna barbaridad pero creo que el año 2010 fue la última vez que hubo tantos equipos Seguro Hablabas de la pandemia Álvaro imagino que el lugar es así, localidades pequeñas donde por ahí la deserción se siente del doble o el triple que en otros lados ¿Cómo ha transitado un poco el club en estos tiempos tan difíciles? que decimos al inicio pareciera que estamos encontrando cierta normalidad pero no hay que descuidarse tanto ¿Cómo fue un poco esa época para ustedes? Fue duro porque en realidad nosotros no hicimos nada durante la pandemia acá en el club el club se quedó básicamente no pudo seguir pagando entrenadores y bueno, no fue ajeno en realidad a la situación pudimos recuperar mucho de los pibes lo pudimos recuperar sinceramente fuimos buscando fuimos llamando para que vuelvan para mí fue un poquito la segunda fue un poquito peor que la primera porque nosotros hemos logrado traer a todos los pibes y cuando se pasa la segunda hay muchos chicos que ya los volvimos a llamar y ya no volvieron pero bueno sinceramente como club, como institución nuestro objetivo es social nosotros lo que intentamos que los chicos estén dentro del club hemos hablado a la mayoría para que vuelva y bueno, eso nos deja tranquilos como institución que hemos hecho todo lo posible sin duda que hemos logrado que sí para muchos y bueno, otros que no han decidido que no y bueno lamentamos eso porque en realidad más allá de que sea bueno o mal jugador lo que importa siempre es el niño y la persona y bueno en algunos casos duele Seguro ¿Has notado esto? Por ahí lo charlamos con el Choco Aguilar aquí de bueno, cierta deserción mucha que se dio en ese tiempo aquí en Manda Norte por ejemplo ¿pasó algo similar allá con respecto a los más chicos y chicas fundamentalmente? ¿A los más chicos? Sí, que los más chicos y las más chicas digamos dejaron de jugarlo los más niños ¿notaste algo similar? Vos sabés que nosotros en el club en el club se dio algo medio particular porque como James Craig tiene muy pocos o sea deportes para niñas por ejemplo hay un patín y creo que tardó más que el básquet para volver por ahí se dio como que muchos se volcaron al básquet lo mismo pasó con el fútbol porque el fútbol también tardó un poquito más para volver y nosotros tuvimos esa suerte en los más pequeños es como que pudimos atraer un poco más de chicos de los que había lo que sí nos costó por ahí en la categoría más grandes eso sí nos costó un poquito más bueno en esta vida que tenés ligada al básquetbol y cómo es la evolución del juego y bueno me parece haber estado muy presente de muchos cambios generacional y bueno siempre digo ustedes porque parece que es difícil pensar los separados a Álvaro y a Ramiro digo pero ¿cómo has visto la evolución del juego? porque es cierto que lo vemos hoy en la esfera más importante del mundo pero lo vemos también en lo más cercano que tenemos en los torneos asociativos cómo se juega de qué manera ¿cómo has visto un poco ese cambio? bueno que no sé si hace 10, 15 años veíamos a un juego mucho más estacionado y mucho más pasivo y es mucho más dinámico la gente grande tirando absolutamente casi que igual que un 1 que un 2 ¿cómo has visto un poco esa evolución del juego? y mirá yo jugué el otro día sacando la cuenta y creo que tuve la posibilidad de jugar la Liga 1 o sea la Liga 1 de la Liga Cordobesa imagínate los años que uno está ligado a esto y estamos en la 24 ha cambiado ha cambiado sobre todo el ritmo sobre todo el ritmo hay jugadores mucho más polifuncionales por decirlo de una forma que antes hoy me parece que como jugador tenés que preparar para jugar en dos o tres funciones porque si no ya por ejemplo la posición de base casi que es muy poco cualquiera la sube el 5 nosotros por ahí tenemos un poquito de juego estacionado porque tenemos dos chicos grandes pero bueno evidentemente todo va hacia una una polifuncionalidad y el cambio que ha habido sin duda que es importante y es lo que se viene y es lo que que todos puedan tirar que todos puedan un juego mucho más abierto ¿no? uno se va adaptando sin duda en el paso del tiempo a todos esos cambios mucho yo por ahí no lo sin duda que uno tendría que volver atrás mucho tiempo para darte cuenta porque vos cuando estás inserto y estás jugando por ahí no lo no lo distinguís mucho pero bueno sin duda que el cambio del juego cada vez se va a ir corriendo más a que todos los jugadores puedan hacer o cumplir todas las funciones ¿no? un poco para hacer memoria casi un cuarto de siglo jugando el básquetbol de manera competitiva en la liga provincial de básquetbol Álvaro si tú has que hacer un raconto de equipo por equipo que has tenido en tu carrera digamos en orden cronológico para recordárnoslo ¿cómo sería? lo que pasa es que jugué en 33 más o menos no sé si no más que nada yo siempre bueno la primera 18 años hasta los 18 nosotros estuvimos viviendo en Perramino así que jugamos en dos clubes ahí y después ya si nos vinimos a Córdoba y empieza como un rally por ahí para poder jugar sin duda que por ahí nosotros estamos muy identificados con el club Matienzo acá en Córdoba después estamos muy identificados con Río Cuarto que mi hermano ya se queda allá cuando nos vamos ya él nos volvió nosotros nos fuimos en el año 99 a Río Cuarto nosotros habíamos llegado en el 95 acá en Perramino y en el 99 se va y se vuelve creo que un mes cuando inicia la segunda temporada ya no vuelve más a Córdoba a vivir ya se quedó allá y bueno yo sí seguí jugando en Río Cuarto pero ya después también me fui para otro lado yo en Río Cuarto tuve 3 o 4 años pero bueno me volví a Córdoba y después de ahí bueno muchos lugares sinceramente te tendré que nombrar todos pero de todos tengo los mejores recuerdos de todos los clubes sinceramente a mí me encantaría lo que me ha dado la posibilidad esto desde de poder volver a los clubes donde he estado y siempre tener las puertas abiertas que es lo más importante para lo que fuera o para volver a jugar o para volver a enfrentarlo y encontrar las personas que chocaste en ese momento y que siguen estando y que la relación de respeto y de reconocimiento sigue existiendo y bueno por ahí estoy a la pauta de que uno más allá de deportivamente te puede haber ido bien o mal como persona siempre es lo que queda y uno lo que también trata de inculcar de que bueno más allá de un éxito deportivo o no el proceso siempre es importante recuerdo cada cada club cada club y cada jugador que ha jugado conmigo siempre lo tengo muy presente y sinceramente no tengo nada que decir solamente que este es el deporte más lindo del mundo seguro bueno y al punto que la próxima fecha viene a punto de aquí el queridísimo Lucho Rodríguez con estudiantes y jugar con Ramiro en contra si ahora el sábado vamos para el Río Cuarto así que bueno a juntarme con mi hermano con mi sobrino con los tres en realidad con la señora del Rami pero bueno nada una alegría inmensa más que nada por verlo nosotros estamos acostumbrados a jugar en contra pero bueno hoy nos toca la posibilidad de poder jugar contra mi sobrino que sinceramente es un pibe increíble y bueno jugar contra él sin duda que nada te despierta un poco de interés por decir tenés que alguien que viste nacer y hoy tenés que enfrentarlo dentro de una cancha de juego que es a lo que a él le gusta y a lo que a nosotros nos gusta sin duda que siempre es raro pero no deja de ser muy bueno o muy emotivo para toda la familia porque en realidad es uno que ha tratado de inculcar al niño que la salud está dentro de los clubes y bueno lo bien que ha hecho él en agarrar eso seguro y un legado a nivel bueno del apellido de lo que genera muy particular y muy bueno lo sabes aquí en Río Cuarto de muchísimo cariño respeto y bueno un ejemplo también lo que hacen tanto vos como tu hermano en términos de vigencia de cuidarse bueno un montón de cosas que hacen que a la edad que tienen sean tan pero tan competitivos querido Álvaro gran abrazo y lo mejor para lo que viene Javi querido muchas gracias muchas gracias nada muchas gracias por tener en cuenta muchas gracias por esta comunicación nada nos venimos el fin de semana si Dios quiere y bueno como siempre digo Río Cuarto es la casa de mi hermano y un gusto siempre ir para allá así que bueno muchas gracias abrazo grande Álvaro un abrazo para el fenómeno de Álvaro Imas hablando de bueno de básquetbol y de muchas otras cuestiones que hacen bueno a un ejemplo jugó la liga 1 del provincial la primera liga provincial que se hizo esta es la 24 y Álvaro y Ramiro Imas siguen tan vigentes al punto que bueno el sobrino de Álvaro el hijo de Ramiro jugando haciendo que la situación sea tan pero tan especial y bueno absolutamente importante importante